30 minutos después de que se inauguró un proyecto exitoso como el Túnel de la Galera, 7 meses antes de lo previsto, el periódico La Nación, con tal de denigrar la obra pública, salió un titular diciendo Túnel de la Galera costó mil millones de colones más de lo previsto. Eso es falso. El Túnel de la Galera inicialmente costaba mil setecientos cincuenta millones, pero era un diseño totalmente desactualizado. Lo actualizamos, le pusimos un segundo carril hacia Cartago, dos carriles más en Calle Vieja, pusimos bahías de uses, semáforos, pasos peatonales, aceras. Si usted tiene una casa de cien metros y le cuesta cien colones, si pide una casa de ciento cincuenta le costará ciento cincuenta colones. Utilizamos los mismos precios unitarios y no costó un solo cinco más. No le pagamos al contratista sus trabajos de noche, no le pagamos al contratista sus trabajos de fines de semana o de feriado. Fue un grupo interdisciplinario de jóvenes profesionales trabajando en conjunto, tanto el contratista como CONAVI, como el MOP, como todas las instituciones, IC, CNFL y AIA. No denigren la obra pública, señores de la prensa, no denigren la obra pública tratando de denigrar al gobierno, porque lo único que hacen es denigrar a Costa Rica. Trabajemos en conjunto, hay muchísimas obras más y sigamos terminándolas en tiempo, costo, alcance y calidad.